La llena de la triatio, me gusta que no solamente cuando estén con ustedes A crecer que se nos lleva a la noche, se nos da la misma por la chica Pero en un barrio de la pico, mi la trabora se aburra Ponte balón, a un beato y a un beato Ponte chocino, colombiano, sube americano, chaliciano Ponte era la música de ti 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 amo Ponte era la música de ti 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 amo Ponte era la música de ti ti amo